El coronavirus se lo vamos a preguntar a Leonel Tesler, presidente de Soberanía Sanitaria, pero que ahora está al frente de su puesto en el hospital en la provincia de Buenos Aires, y me imagino una situación muy preocupante, ¿no? Porque si bien lo que pasó ayer hizo que nos olvidáramos un ratito del coronavirus, esto está muy presente en cada uno de todos nosotros, ¿no es cierto, Leonel? Está igual, Julián, así es, ¿cómo estás? La verdad es que en el medio de todo sigue avanzando. La verdad parecía ayer como que ya no era un tema, ¿no? El coronavirus es una situación que igual venimos teniendo hace bastante tiempo, porque van anunciando los muertos, pero ya parece, algo parecido al riesgo país, ¿viste? Es un número, la cantidad de casos, la cantidad de muertos, estamos acostumbrados, y la verdad es que nos viene preocupando mucho, mucho, en especial, cómo está creciendo en el resto del país, por fuera de lo que antes nos preocupaba más, que la área metropolitana de Buenos Aires. Ahora, nosotros en el AMBA, no te digo que estamos bien, estamos muy, muy complicados, tenemos una tasa de ocupación de camas que sigue creciendo, que ya pasamos al 70%, tenemos un poquitito más del 70% de camas ocupadas. Pero, aún tenemos un changüí importante, porque es donde más camas concentradas tenemos. Pero hay un montón de lugares en el resto de la provincia de Buenos Aires, y del resto del país, que están muy, muy seriamente comprometidos. Y estamos lejos todavía de poder pensar en que se estabilice la situación. Ahora, pero además de las camas, porque es un tema que se instaló y me parece muy interesante, porque hablamos de camas, hablemos de médicos, los que tienen que estar alrededor de la cama, que son de quinesiólogos hasta, no sé, hasta, no me imagino cuál es el equipo, digo, son cuántos estamos hablando, cuántos médicos están alrededor de la cama, los que se dedican a la terapia intensiva, los intensifican, ¿cómo se llama? No, vos tenés, aparte de médicos, tenés enfermeros, médicos, gimnasiólogos, gente, equipo de salud mental también, para comparear a los pacientes, a los familiares, y al equipo de salud también, o al resto del equipo de salud, que necesitan técnicos, el laboratorio, que puedan hacer los análisis, o y bioquímicos, para estar al cargo de todos los análisis que se hacen en los laboratorios, farmacéuticos, es una cantidad muy grande de gente, el principal déficit nosotros lo tenemos en profesionales de la medicina y de la enfermería, y tal vez es mucho más grave la enfermería que el de medicina, la falta de profesionales que tenemos, y lo mismo que pasa casi todo el tiempo en la capital general, tenés concentrado a todos los profesionales del país, y, no sé, por ejemplo, nosotros tenemos más, puede ser que lo hemos dicho varias veces, pero tenemos más médicos por cantidad de habitantes en la ciudad de Buenos Aires, que en muchísimos países de Europa, que en toda América, salvo Cuba, en todo el capital general tenemos más médicos por cantidad de habitantes que en Cuba también. Pero en ese sentido, te hago una pregunta, ustedes están pensando, yo sé que tu métier, tu rol, está en la provincia de Buenos Aires, pero Mendoza, Jujuy, Río Negro, ¿no están necesitando que se envíen médicos? Digo, ¿cómo pasó con el charco? Sí, de hecho, a Jujuy ya fueron varios contingentes de médicos. En Mendoza, tal vez, el tema no sea tanto que falte médicos, porque hay bastantes, Mendoza parece un lugar de formación de médicos, más o menos importante, y sí, se están quedando sin lugar en los hospitales, ¿no? Y eso tiene que ver con que fueron en los últimos años bajando la cantidad de camas disponibles y no la llegaron a recuperar nunca. Mendoza, por ejemplo, es un lugar donde la mayor parte de las camas son privadas y tanto las privadas como las públicas venían bajando gradualmente últimamente. Pero sí, por supuesto, se está pensando, pero hay un problema que tal vez sea más complicado, que es que vos ahora en la coyuntura podés mandar un número limitado de médicos o de enfermeros que posiblemente ayuden a salir del paso, pero no van a solucionar un problema de fondo que es la mala distribución de profesionales de la salud en el país. Claro, claro, claro. Bueno, pero esas son cuestiones de fondo, como la coparticipación, ¿no? En algún momento habrá que discutir con respecto a eso. Ahora, volviendo a la... No, por supuesto. Volviendo a la provincia de Buenos Aires, mirá, justo acá la producción me está pasando no solamente los que murieron ayer en términos de hombres y mujeres, sino si son residentes en términos del personal de salud, que también muere en cada una de esas cifras que nosotros decimos. Digo, es importante tenerlo en cuenta de esto. Digo, cuando se habla del frente de batalla, a veces esto que decías al principio, se desnaturaliza un poco lo que está pasando. Ahora, vos me hablabas al principio, 70% de ocupación de camas. Pero los casos siguen subiendo. Yo igual voy, digo, para ser responsable, voy a los números de localidad por localidad. La ciudad de Buenos Aires está ahí en el borde de los 1.300. La provincia bajó un poco, llegaron a 7.000, me parece, ¿no? Si yo no recuerdo mal. Por día, están en 6.200. Pero, digamos, estamos en números altos. Digo, ¿cuánto tiempo se puede contener esto, Leonel? Digo, porque estamos hablando de que todavía la vacuna falta para la vacuna. Para la vacuna falta mucho. Si bien, capaz lo que más nos preocupa ahora es cómo está creciendo en otras partes, estamos lejos de poder estar tranquilos acá, tanto en la ciudad de Buenos Aires como en el conurbano. Estamos estables en números muy, muy altos. Y eso, inevitablemente, hace que en algún momento se pueda saturar el sistema de salud. ¿Vos crees que las aperturas que se hacen desde el gobierno de la ciudad... Digo, porque yo estoy... En ese sentido, yo sé que vos siempre sos muy claro. En la provincia de Buenos Aires también suceden aperturas. Digo, basta que Clarín quiera mostrar que pasan la matanza. Digo, para que no pensar que es más allá. Pero hay un aliento por parte de las autoridades. Ahora, yo te quiero preguntar en este sentido. Respóndémelo con otro país. ¿En Europa qué está pasando? ¿No se muere más nadie? ¿Y de coronavirus en Italia, en España? ¿Ya está resuelto? ¿En Estados Unidos, Nueva York? ¿Ya no hay más contagiados? No, no parará. En todas partes siguen creciendo. Están creciendo de vuelta. Cantidades muy grandes. Lo que está pasando, sí, es que se está muriendo mucha menos gente. Hay mucha menos gente que está necesitando ser internada. Y la principal hipótesis que tienen es que bajó la edad promedio de la gente que se infecta. No es gente que puede haber variado en algo el virus en sí, ¿no? Pero están creciendo muchísimo la cantidad de casos todos los días en diferentes países de Europa. De hecho, no sé, España viene teniendo números muy parecidos a los nuestros estos últimos días. Sí, se habla de que lo que está pasando en Europa es que los contagios se están dando en la población de menor riesgo. Entonces, por eso es que se contagia gente y no hay tanta cantidad de fallecidos. Además que, bueno, también lo hablamos acá hace un par de viernes vos lo trataste. Hubo un cambio bastante importante en el tipo de la medicación, cómo se tratan los pacientes y eso mejoró un montón la posibilidad de que sea una enfermedad un poco más leve. Y te quiere llevar a un punto, o sea, si leíste esta semana salió un informe muy interesante sobre una proteína, la bradiquidina. No sé si leíste. ¿Bradiquidina? Sí. Hubo un estudio de una computadora de Estados Unidos, esa computadora Summit, que es la más potente del mundo, y encontró que puede haber una relación con esa proteína. ¿Pudiste leer algo de eso? No, la verdad que no estoy... No, no lo leí. Bueno, yo lo voy a decir de manera... Voy a fijar, Julián. Es muy buena. Es muy buena. Habla de que lo que genera es como una gelatina, porque lo que hace es... Dispara el ácido hialurónico y produce como una gelatina en los pulmones y eso genera justamente muchos de los perjuicios. Y por eso se ve que ataca intestino, a veces el cerebro, a veces la parte digestiva. Es muy interesante la nota. Pero habla de... La bradiquidina es una proteína una proteína que nosotros producimos fisiológicamente no tiene porque interviene en diferentes formas de control. La verdad, yo no quiero hablar sin haber leído... Claro, lo que genera es que... Dice, lo que genera es un descontrol en la producción de esa proteína, el virus. Bueno, pero sí podés hablarnos del tratamiento con plasma, que hay un trabajo muy importante con respecto a cómo se está curando la gente con esto. Es efectivo, hay muchos donantes. Por ahí hay alguno que está escuchando que tuvo coronavirus, puede acercarse y donar. ¿Es importante eso? ¿Sirve que donen plasma? La verdad que es muy importante. El plasma sirve. Los resultados que nosotros venimos teniendo son muy alentadores con el plasma. y lo que hace falta en este momento es gente que dore para poder tener disponible cada vez que hace falta para un paciente. Se viene definiendo mejor en qué momentos es más efectivo. Se vio que, por ejemplo, ya una persona que está con respirador no tenés tantas probabilidades de mejorar con el plasma como cuando empiezas con los síndromos y con dificultad respiratoria. Y cada donación de plasma lo que dore una persona de plasma sirve para varios tratamientos. Así que es muy, muy importante que la gente que se recuperó done plasma. Es algo que ahora sí ayuda a salvar vidas. Salva vidas, salva vidas. Sí. Y obviamente no es lo único, ¿no? ¿Qué más? No, no, después tenés la medicación, todo esto que nombraba recién Julián. Tenés los corticoides, diferentes drogas que se siguen probando para, y que efectivamente se ve que sirven para bajar la mortalidad, para bajar la cantidad de días que se pasan en terapia intensiva, para evitar a veces el respirador. Pues sigue siendo muy, muy alta la mortalidad una vez que, o la letalidad una vez que una persona está con respirador. Esto es importante, o sea, los médicos están probando con estos medicamentos que están obviamente habilitados para, estamos hablando de corticoides, distintos tipos de, me imagino, antivirales. No lo sé, la verdad que te lo pregunto. Digo, están probando y esto está, es una búsqueda, me imagino, de tratar de ver cómo remediar estas situaciones, ¿no? ¿Vos en qué hospital estás concretamente? Yo estoy en el Rene Favaloro, en el SAMIC, Rene Favaloro de Rafael Castillo. ¿Y cómo está la situación? Te pregunto para no irnos tan lejos tampoco. Acá tenemos mucho trabajo, pero está bastante controlado, por lo menos en términos de disponibilidad de camas. Estamos más o menos acorde con el programa general, tenemos más o menos un 70% de las camas ocupadas, capaz un poquito más, pero viene funcionando lo que, los insumos, elementos de protección personal, están, que son los barbijos, camisolines, máscaras, todo eso, están, están cantidades suficientes. Es un hospital que se está poniendo en marcha y que, a los tumos, pero viene, viene funcionando bastante bien. Leonel, vamos a tener para seguir charlando bastante, seguramente, esto recién empieza, estamos en la mitad todavía, ¿no? Con una vacuna en el horizonte, así que, te agradecemos como siempre cada viernes, de poder ayudarnos a, a poder tener los pisos en la tierra, que está pasando, en la provincia de Buenos Aires, pero que está pasando también en materia de salud, en, en semanas que han sido muy tensas, con respecto a, bueno, hay que, la sociedad tiene que enfocarse que en esto hay que pasarlo y que, que todavía no lo pasamos. Un abrazo enorme, Leonel. A vos y a tus compañeros. Un abrazo muy bien. Gracias, compañero. Gracias, compañero. Gracias, compañero. Gracias, compañero. Gracias, compañero. Gracias, compañero.